Hola a todos, soy Romarra75 y hoy estamos con nuestro amigo RJB, un saludo a mi plebe Y hoy os traemos otro vídeo de Call of Duty Black Ops 1 Zombies Vamos a ver que tal nos sale esta partida, acabamos de grabar una Pero nos hemos despistado y dura 17 minutos y como sabéis yo lo grabo con mi móvil y todo el rollo, siempre no Y bueno, creo que no cabe tanto, o sea que no sé si la vamos a poder subir Era una partida, o sea, tenía el Galil mejorado Y de secundaria creo que tenía la HK21 Y cuando salíamos del teletransportador, el host ha quitado la partida Así por la jeta, ¿no? Como dice Pacheco. Bueno, pero mira Bueno, gracias a eso la partida no ha durado tanto, yo me he dado cuenta de lo que llevábamos Pero por Dios que se pueda subir, porque es que era una partida muy buena En fin, pero bueno, eso es el pasado, vamos a ver que tal nos sale esta partida Por eso una putada es que no tenga el Black Ops 1 O sea, el Black Ops 2, perdón Pero bueno Tío, pero es que además se tienen que comprar, a ver, aquí también se tienen que comprar, pero tío Se me ha caído el enlace, pero no lo entiendo Pero amor por Dios, o sea Voy a ver vídeos y todo lo que sea Bueno, si me lo dejáis en los comentarios más o menos de qué va Sé que es que eres como una especie de fantasma, ¿no? Y va reanimando ahí Pero no sé, tío, no lo pillo muy bien Oye, pero yo he visto el trair de Alcatraz Y es que me ha molado un puñado Dios Ya, no me quiero contar, sí Tanto tigre Dios Bueno Jalipuices aparte Vamos a seguir Yo he loco Estoy loco Media mal Yo no soy tonto Estoy loco Eso es un anuncio, tío Eh, vale Si les doy Yo creo que lo mejor ¿Quieres matarme? ¡No! ¡Yo te mataré! Vale ¿Qué pasa? ¿Quieres matarme tú? ¡Yo te mataré! Sí, tío ¿A qué pregunta se va a responder el tío? Eh, voy a ver los meteoritos A ver qué dice ¿No ha dicho nada? ¡Qué petrusco! Pues es que Eh, yo me enteré Bueno, me enteré hace ya tiempo Pero que no juego mucho Me enteré Eh, que si reúnes todos los meteoritos Por así decirlo o no Del mapa Pues es que juegas con musca o algo Pero me deja mi hermano Que es una rayada Que es un coñazo ¿Vale? Eh, porque Estás jugando de todo el rato En musicalía Pero, tío La música de rebajas Está guaja, tío ¿De rebajas, tío? ¿Quién te ha dicho a ti Que sea de rebajas? Pero cuando Estás en rebajas ¿Tienes música? ¡Ah! Es verdad Sí Sí, tío Pero que sí Pero, tío No es la música de rebajas Y rebajas solo es un rato Bueno, bueno Vale, vale, vale ¿Cuántos cuchillas O necesita este? Vale Hola, jaja Pero que he cargado yo Bueno, ya le saco más de mil a uno Uy, va, chaval Cuantos zombies Sí, amigos Voy a robar dos bajas ¡Oh, tres! ¡Utro! Otro bajas, chaval Madre mía Lo siento Siendo que habéis tenido que ver eso Pero Soy un obsesionado De los puntos De la pasta Como la niña Habéis llamado Madre mía, tío Qué bien que me he quedado Sí, ya Ya sé que me has cogido manía Pero me he quedado yo muy bien Yo voy a 16 bajas, chaval Hace un pavo Que le saco el doble Ronda cuatro Igual le abro en la siguiente Han abierto Normalmente Bueno, lo más normal es que si abre alguien tú te vas, ¿no? Uy, yo no, tío Yo estoy... ¿Yo? Creo que estoy en uno... No, no, no Te puedo decir, si quieres Yo ya estoy en uno de mis espasmos Y me voy a cargar a todos Yo solo ¿Y si te digo que hay caja? ¿Y si no me lo creo? Vale, vale Sí, macho Estoy en uno de mis espasmos En el que... Vale, vale, vale Esto se está basando, ¿eh? No pasa nada La granada Me salvará la vida Granadas ¡Hay caja! Vale, vale, vale Yo me piro, tío Yo me piro Espasmos fuera ¿Y si te digo que no lo creo? ¡Eh! ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, tío! ¿Pero habéis visto a ese zombie? Estaba borracho, tío Más de lo que suelen estar Eh, me tenéis que reanimar, tío ¿Lo hagáis? No lo sé, no, no ¿Qué va? La ha chicao bien, tío, no Tío, madre mía Odio mis espasmos, de verdad Porque no los puedo evitar Vale, tenéis que reanimar, macho Mira toda la pasta que tengo Me ha parado tres o cuatro cajas Me ha parado cuatro Un dic... Madre mía Aquí, estoy aquí No me reanimes, tío Mátalos a todos Reanimarme ahora Reanimarme ahora No te muevas Sí Sí, vale, vale, vale Muy bien, muy bien Has conseguido que yo no me muera, ¿vale? Ahora tú Tú tienes un tiempo antes de morirte Muy bien, tío Lo has hecho muy bien Ahora va, en serio Pues nos van a vener a nosotros todos los zombies Qué susto me he pegado, tío Qué tensión Voy con pipa man, tío Pipa man, pipa man ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Lol! Vale Mira, mira, caja, caja Eh, tío, ¿por qué no la puedo coger? ¿Por qué no la puedo coger? No tengo ni idea, no tengo ni idea Vale, la tengo coger ¿Has visto qué fiel es, tío? ¿Han abierto? ¿Has visto qué fiel es? ¿Qué? ¿Has visto qué fiel es? Si lo dejé al baguante de la caja, tío Sí Eh, no, tío No, no me puedo tocar las dos pipas ¡Es la arma de rayos! ¡Vámonos! ¿Te has tocado la arma de rayos así? Sí, tío ¡No! Y la G11, tío No me gusta nada Vale, voy a dejar la caja del pobre Pues la G11 tampoco lo hago, tío La G11 no me gusta nada, tío La he vuelto a coger yo, tío ¿Sois tontos o qué? A ver, no La quería coger Bueno, me he quedado sin pasta La G11, tío Bueno, la arma de rayos Bueno, ya os podéis creer mis historias Es que lo he contado en el otro vídeo Pero por si no se sube, os lo cuento aquí, ¿vale? Me había tocado Hemos hecho una partida Eh... Bueno, lo hicimos ayer, de hecho En la que me tocó El arma de rayos Y el arma Thunder Seguiditas O, bueno Me tocó una por medio, no sé Bueno, y me las pude mejorar O sea, un arma ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, tío? ¿Por cuál te la has cambiado? Sí ¿Por cuál? ¿Por cuál? Por la metralleta esta No, tío Ah, eres un chiquito, tío De verdad Bueno, me tocó el arma de rayos Y el arma Thunder Y me las mejoré Por esta, tío Y bueno Y como es muy probable Que no me creáis Porque siempre me pasan cosas Increíbles cuando no guardo Señor y pollo Vale, me dejas a ver, tío Siempre me pasan cosas increíbles Cuando no estoy grabando Pero bueno, al menos ahora Voy a ver si me mejoro El arma de rayos Y bueno A ver si me corto el arma de rayos Va a tocar el osito Hijo de perro Vale, voy a ver ¿No te mueres? Voy a ver si me pillo un arma mejor Pero me va a tocar el osito Osito, ven Ven, ven Ven, ven Ven con papá Gracias No, no subas al cielo No subas al cielo Que no eres Dios ¡Capullo! Tío, no se mueren con un musil de estos Oye, macho De la gente se acaba enseguida Observad como no se mueren con un musil de estos Se ha muerto, tío Porque la mata este, tío Cuidado ¿Ves? Qué loco Esto me sirve para perros, tío Tío, verdad Los perros cuando llegan Están cerrando, tío Vale, voy a empezar a reconservar Renas por ahí No puedo decir esta mierda, tío Oye, tío La geón te mola así sola, tío La miras No me gusta Pero así, tío Miradla así, mola Vale No, me voy Porque, tío Vale, aquí está Aquí está el último zombie Lo tengo aquí Voy a dejar cojo O me lo voy a cargar Según Oh, qué buena Lo he dejado cojo, chaval Pero no, no Pero será retrasado De verdad Hay gente más retrasada Lo dejo cojo Perfectamente, tío Y se lo cargar Perros y la caja No está ahí, ¿no? ¿Perros? Perros, perros ¿Lo ves, tío? Ah, vale, sí, sí Es que arriba no parece un perro Ahora, ahora parece un perro Bueno, no, no Vale, vale, vale Voy a usar la madre a ellos, va Ya nos da munición Ah, bueno, eso es bueno, ¿no? Porque ya no me queda munición Más antes Esto recarga muy lento, tío O sea, tarda ¡Oh, dolores! Mira ¿Qué es fuegos artificiales? Ya, tío, pero es que Ahora no son las de munición No sé qué ¡Muero! ¡Lobo! ¡Corre, conmigo! ¡Loi! ¡Me he pegado cinco tiros! No, me voy a matar a mí Espera, espera, espera Que necesito recargar Yo tranquilo, ¿eh? ¡No! Es que si lo recargo Van a coger Yo tal, así te puedo ganar, tío ¿Ya han cogido? Hay que ver que, tío He perdido tres, tío A ver, tampoco es tanto Pero no sé, tío Tengo una obsesión por eso No me está gustando mucho esta partida, ¿eh? Vale, tengo un arma de rayos Pero tengo la G11 No tengo mucha pasta No... No parece que haya nadie dispuesto a abrir Muy bien, digo eso Justo cuando abren la puerta ¡Meri! ¡Yuh! Bueno, pero es que si abrís Esta hay que abrir la otra, tío No sé yo ¿Cómo las pastas tienen? Pero no me voy a gastar dinero Abriendo la otra No tengo casi, ¿sabes? Aguantamos un poco aquí, tío Tío, no ¡Aaah! ¡Joder! ¡Ajé a un tedío! ¡A odio! Está acabo, tío Me la quito Es que me la quito Es que no me gusta nada Yo lo siento Lo siento a todos los que os gusten Pero es que no me gusta Prefiero esta mil veces Qué sustancia, tío ¡Rebaja, tío! Sí, hombre Esto que va a ganar animarlo ¡Oh, sí! Los... Los... Vale, vale Ojalá te lo dejo Ahí va ¡Va! Vale, amigo Necesitamos ayuda Bueno ¿Eh? ¿Qué? Los ositos Los... 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 ¡No! Vale Cojonudo Estoy muerto Reanímame ¿Te ha matado? Qué mal Bueno, ya lo habéis visto, macho Ha sido una putada En la caja nos ha vuelto locos a todos Pero... Pero bueno, no Joder, Ronda 7 Una mierda la partida Pero la voy a subir, ¿vale? Porque... La partida en sí No ha estado tan mala Lo malo ha sido el final, claro Pero bueno Entonces espero que os haya gustado Esta partida tan... Tan corta Por desgracia Y espero que le deis al like Que os suscribáis a mi canal Y al de RJB Y que lo compartáis O lo añadáis a favoritos Y todo rollo Siempre que siempre Ayuda un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós